De modo que iniciamos con Elizabeth sobre el quién es quién en las mentiras de la semana. Buenos días a todas y todos. Los medios de comunicación, en ejercicio de su libertad de expresión, son libres de establecer la línea editorial y la oferta informativa que deseen brindar a sus audiencias, el enfoque y la jerarquización de los hechos por cada medio o periodista es lo que lo distingue del resto en competencia diaria por ganar la atención y la preferencia del público. Sin embargo, no se puede negar que hay medios cuyos contenidos defienden los intereses económicos de sus empresas y que privilegian las críticas, distorsionan la realidad y cuando no, publican noticias que resultan falsas, con tal de demeritar el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En efecto, hay medios de comunicación que sólo buscan perjudicar ante la opinión pública a este gobierno, ocultan los logros en los noticiarios diarios y en sus programas de análisis, la recuperación económica desde abajo y del empleo, el impacto positivo económico y social que desde ahora tienen obras como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y su contribución al desarrollo de México. Pero también hay periodismo equilibrado y profesional. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra sección. En la primera nota, nota de reforma sobre el sistema Kutzamala en la que falsea información para provocar miedo. En una nota publicada el 13 de septiembre pasado por el periódico Reforma y titulada Falla en Kutzamala obligaría a paro completo. Se afirma que además de los efectos de la sequía, el suministro de agua a través del sistema Kutzamala es vulnerable a una falla súbita, porque a partir de la planta potabilizadora Los Berros sólo tiene una línea de conducción hacia la capital del país, lo que causaría el desabasto de agua en la Ciudad de México. Esto es lo que dice la nota. Pero es falso que haya una sola línea de conducción de alta presión del sistema Kutzamala a la Ciudad de México. Es información vieja en la que Reforma pasa su información alarmista. Desde junio, la Comisión Nacional del Agua informó que concluyeron los trabajos de interconexión de las dos líneas de alta presión en la planta de bombeo 5 del sistema Kutzamala, lo que significa que no hay riesgo de falla en el suministro de agua para el Valle de México, la cual se encuentra asegurada. Además, cuando se realicen labores de mantenimiento ya no hay cortes de agua, pues los trabajos se llevan a cabo sin afectar el suministro del vital líquido a la población. El 11 y 12 de junio se realizó un operativo de interconexión en las obras para restablecer por completo el suministro de agua potable en el Bloque del Valle de México. Aquí está la información, el comunicado de prensa. El amarillismo busca crear una atmósfera de miedo y ansiedad entre la población. En este caso, al desinformar sobre el supuesto riesgo del abasto de agua en la capital del país y la zona conurbada, cuando no hay base para ello. Bueno, ahora vamos a presentar otra nota. Ahora presentamos una nota del diario Reforma sobre supuestos moches en la Comisión Reguladora de Energía, una denuncia que ya había sido desechada por falta de pruebas. El 11 de septiembre, Reforma publica una nota titulada Denuncian moches en la nueva Comisión Reguladora de Energía. Consigna que en una denuncia ya desechada por la autoridad se involucra a una comisionada y un excomisionado, quienes, dice el diario, fueron impuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar del rechazo del Senado. Según la nota, esos funcionarios presuntamente recibieron pagos de particulares por tramitar las solicitudes de permiso al pleno del órgano regulador para su aprobación y agilizar permisos de estaciones de servicio. Esta información carece de verdad. La Comisión Reguladora de Energía informó a través de una carta aclaratoria que la queja fue atendida e investigada y que por falta de pruebas el órgano interno de control desechó la denuncia por ser improcedente. De igual modo, la Comisión Reguladora de Energía informa que dos de los funcionarios mencionados en la nota periodística ya no laboran en la comisión desde hace cinco meses, uno más se jubiló hace diez meses. Solo precisar un detalle. Resulta que la denuncia no tiene base, puesto que los trámites para las solicitudes de permiso para las estaciones de servicio, cuando no son autorizadas, es por falta de documentación. Además, los permisos se aprueban por el órgano de gobierno, quienes hacen procesos de análisis y revisión profundos. Es decir, no los aprueba un comisionado en particular. Antes había mucha corrupción. Con la Reforma Energética entregaron concesiones a diestra y siniestra, permisos de importación para la instalación de gasolineras, para la introducción de combustibles y era un desorden. Aquí presentamos, en la pantalla podemos ver los documentos que desmienten esa nota. Por último, vamos a presentar una nota falsa del financiero, de que el gobierno obligaría a las aerolíneas a operar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En una nota publicada por el periódico El Financiero el día 8 de septiembre, firmada por Aldo Munguía, asegura que si las aerolíneas no vuelan por iniciativa propia en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, el gobierno limitará los vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a 61 operaciones por hora. El tope máximo de vuelos que deberían permitirse, pero que fue rebasado desde 2013, la información publicada en El Financiero es falsa. El límite de 61 operaciones por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es algo establecido desde hace años y que debe ser cumplido, no es algo nuevo. Varios medios y comunicadores reprodujeron la nota falsa del financiero. Por ejemplo, El Economista, Reforma y López Dóriga. Incluso la periodista Denise Dresser aseguró que en su artículo El Mamut Mexicano se refiere a ello que es más que un análisis, parece la introducción a un melodrama televisivo. Dresser escribe, o cooperas o te corto el cuello, o juegas conforme a mis reglas o te arruino, o haces lo que yo te ordene o tu sufrimiento será un mayor. Este es el mensaje que la administración de López Obrador manda todos los días y es amenazante, esto dice la periodista y comentarista. Y dice que el ejemplo más reciente es lo que va a hacer con el aeropuerto Felipe Ángeles, de obligar a las aerolíneas a trasladarse a Santa Lucía. También menciona de una posible interferencia entre ambos aeropuertos. Esto también es falso, como lo ha demostrado en repetidas ocasiones el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Morán. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles estará equipado con la más alta tecnología para brindar la mayor seguridad en las operaciones aéreas, al impulsar el crecimiento futuro del tráfico aéreo en el Valle de México, tanto para pasajeros como para mercancías, con un horizonte de más de 50 años y podrá atender a 85 millones de pasajeros. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dejó en claro que la puesta en marcha del aeropuerto internacional Felipe Ángeles busca equilibrar el sistema de operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cual tiene como límite un total de 61 operaciones por hora. El gobierno de México invita a las aerolíneas nacionales e internacionales a que conozcan las bondades y ventajas que representa un nuevo aeropuerto como el de Felipe Ángeles por su alta tecnología y modernidad. Varias aerolíneas han expresado su disposición para trasladar operaciones y las autoridades del Aeropuerto Internacional tendrán comunicación abierta con las empresas para que puedan acceder al nuevo aeropuerto. Aquí tenemos los datos reales, lo que sí dice… Primero, en ningún momento se informó que las aerolíneas se le limitaran las operaciones al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para forzarlas a operar en Santa Lucía. Segundo, se informó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se va a respetar la capacidad de 61 operaciones por hora, de conformidad a la declaratoria que además está publicada en el Diario Oficial de la Federación desde 2014. Cabe aclarar que con el número de operaciones se ha llevado a cabo siempre la planeación en la asignación de los slots del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y por último, lo que ha sucedido es que el Aeropuerto de la Ciudad de México está saturado, lo que afecta a la calidad de los servicios a los usuarios con demoras y envíos a terminales remotas. Hasta aquí nuestra sección. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Pero yo voy a comentar sobre esto. Uno, me gustaría que repitieras, porque es interesante lo que dice la señora Deisser. La señora Deisser, fíjense esas cosas, somos los verdugos, vamos a escucharlo. Esto es el Reforma, el Financiero, López Dóriga, todos los días. A ver, ¿cómo es? La comentarista, Denise Dresce, escribe en su columna, que bueno, parece un melodrama televisivo, dice, o cooperas o te corto el cuello, o juegas conforme a mis reglas o te arruino, o haces lo que yo te ordene o tu sufrimiento será un mayor. Bueno, este es el mensaje que manda la administración de López Obrador, dice, manda todos los días y es amenazante. Bueno, también dice que el ejemplo más reciente es lo que va a hacer con el aeropuerto Felipe Ángeles a las aerolíneas a trasladarse a Santa Lucía. Bueno, aquí está. Dice, bueno, al final remata, no busca crear incentivos para la colaboración, lo suyo siempre acaba siendo una estrategia de intimidación, no gobierna convenciendo, gobierna amedrentando. Bueno, eso es la objetividad, el profesionalismo, la seriedad. Pero vamos a continuar así, me refiero a que nadie va a ser censurado, que van a garantizar siempre las libertades. Nada más vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho de réplica. Lo otro también es interesante, lo del aeropuerto. A nadie se está obligando, eso es una gran mentira, a nadie se obliga. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho.